Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema nuevo y a la vez controversial. Si estás iniciándote en investigación y publicación científica, toma mucha atención a este video. Las revistas depredadoras. ¿Qué son? Bueno, se trata de un mecanismo de publicación conocida en el inglés como Creatory Publishing. Enmarcada en el concepto de publicar bajo ciertos costos de por medio, pero con evidentes prácticas deshonestas, antiéticas y que vulneran la integridad intelectual. Pero, ¿cómo identificamos a estas revistas? Pues hay ciertos indicadores o criterios para determinar que una revista es o no de este tipo. Por ejemplo, cuando te envían muchas comunicaciones y a modo de spam te llega al correo invitación a publicar porque ya va a cerrarse un número en particular o porque han visto una publicación tuya en una revista X y quieren que publiques un tema semejante. Dos, no tienen una claridad temática en específico. Publican una gran cantidad de temas siendo revistas como característica multidisciplinarias, por ejemplo, o con denominaciones absurdas e increíbles como, por ejemplo, revista de investigación y ciencia y tecnología, revista de humanidades y sociales. Otro criterio es que publican rápidamente. Una vez sometido el manuscrito, en unas semanas, en unos días, ya te dicen que van a publicar tu artículo, pero, cuidado, no es así como se publicaría en una revista tradicional. Si quieres saber más de este tema, te invito a revisar en la descripción de este video, donde podrás encontrar varios enlaces con más información, o también puedes participar de nuestros próximos seminarios web muy relacionados. ¡Acompáñanos! ¡Hasta luego!